Vamos a dar inicio Esa rola que se vaya para la familia Moreno Vamos a iniciar con lo nuevo del grupo Quintana Esa rola que se vaya para todos mis aijanos Nada más y nada menos Nada más y nada menos hoy para sabrar mi chamaco, el famoso Rojas Sí señor, para todos los magníficos de la cumbia, mi chamaco Poncho Pérez Vamos a bailar lo nuevo del grupo Quintana Porque primero fue el final de nuestra historia Ahora te presentamos una historia sin fin Vamos a empezar a bailar lo nuevo Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar con sabor Dice que viva la cumbia, que viva la danza Ya llegó el sonido, ya hice el sonido latín Que tranza la banda de Brooklyn Barrio Dice para la gaviota, la mascota Tania La pichorra, dice para el huevo Bailarín, éxito más Feliz cumpleaños, César Esa noche con caña verán de corazón Oye nada más Oye no más que cumbión Dice, fuimos hoy y seré La frase famosa de Charlie Ruiz Esa noche sonando en todo Nueva York Así que para mi padrino cañaverán Richard Rojas Sonido California Dice para continente latino Sonido concert Charlie Ruiz Esa noche un cerebro Dice toda la banda de Nueva York A Zatlapa Guerrero Toda la gente de San José Lagunas Guerrero Para Larry Ruiz En Puebla Camino García Peter Publicidades Geo La nueva era Dice para Kevin Toribio La muñequita de Nueva York Venga el sabor Venga el sabor Dice esa noche venimos con orgullo Lo digo Vamos a apoyar al cañaverán Por siempre Nueva York Vamos a representar todos Los magníficos de la cumbia Esa noche para mi carnal Poncho Pérez Angie García Cherokee Inquieto Vázquez Dice para El famoso reja Rojas Ahora rejas Para Chino Alex Dice Y esta es una historia magnífica Peter Toda la empresa magnífica En Nueva York Con un caña madrazo Hoy y siempre Pongale sabor Ponle sabor Grupo Quintana Dice uno, dos y tres publicidades Geo Brooklyn, New York Hasta el disco de los Ognis Otra vez El famoso bambino cumbia Y sonido Noticiallo Dice para el famoso Charlie Ruiz Toda la nueva era Hoy presente Dice para Kevin Toribio Famoso Charlie Ruiz Reducción es el Canelo Desde el Bronx Nueva York Hasta Tlapa Guerrero Siempre contigo calla Si quieres cumbia Dice Llegó la vida sonidera Ahí está la nueva era Toda la nueva era Hoy presente México y Nueva York Dice para Johnny Alvin Scrappy Kevin Esa noche para el famoso Morales Ese vasca es fantasma Dice el panda Snoopy Para Jey Ortega Dice para el Che Chivo Esa noche para todos los que faltaron Centavito Es Piri Gaca Ya presente Para Ramón Alonso Dice Chamaco Para Marianita Isel Lady Sony Desde el sur de New Jersey La famosísima Chaparrita O de la nueva era Venga Dice villanos y villanotas del sabor Esa noche contigo cañavera Dice no venimos en paz mucho menos En son de guerra solo venimos A apoyar al más chingón De la música sonidera Llegaron inalcanzables Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Para Giovanni Aca El Silva Chispirito Iván Sánchez Valencia Pincel Changas La Bomba Gringo Castro Johnny Boy 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 Dice para el Snoopy Reina inalcanzable Evelyn Adriana La famosa Michelle La Jenny La Jenny Dice venga pa' la Jenny La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny Puro inalcanzable Puro inalcanzable Se llama una historia sin fin Sabor Dice para estrellitas sonideras Luz Mamilés De parte de Chilifrito Siempre cañaveral Continente latino Hoy presentes Zacatelgo Tlaxcala Chamacos sonideros Cuarta sección Esa noche para varillas Y solecito Puro quiz de mayor Puro chamacos sonideros Sabor Dice ya venimos Ya llegamos Desde lejos Acalzamos magníficos En la cumbia Esa noche nos reportamos Mis aigados Inquieto Vázquez Ocho Pérez Alex el Chino Mi carnalito Mayini Peter Mi aigado El magnífico Cherokee Magnífico Mayor Mi chamaco Roja 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 Siempre en la huella Esa noche Sonido cañaveral Dice un saludo para sonido rítmico Para Mari Amaya La muñeca de Nueva York La famosa Mari Lima Lo dice La famosa Caterin Y esta es una historia más De una triste despedida Y el final No es el final de nuestra historia Es lo nuevo de Grupo Quintana Se llama una historia sin fin Dice más que una moda Una pasión somos Inalcanzables De puro pinche corazón Y no de ocasión La crema y nata de Nueva York Siempre con la voz inalcanzable Giovanni Aca Valencia Iván Sánchez Solral Dice para Spooky Ulises Brinco Castro Para Johnny Boy Mr. Changas La Bomba Publicidad de Chispirito Daniel Silva Daniel Silva Yoke La Bomba Evelyn Laura Jenny Orzuna Y si quieres tú Dice para Michelle Nayeli Hoy mañana y siempre Puro inalcanzable Puro inalcanzable Y se llegaron changuitos Y changuitas Changuitas Club Dice No buscamos mamá Mucho menos Dinero Somos changuitos Hoy apoyando Alimentos Soninero Para Uyuki La pequeña Emily La Leona Chelly Lulú Madeline China Y se para las chiquis Gordis Pinkis Mari Para Karina La nena Nancy Güera Parrandera Ingrid Isabel Ángeles Mati Alejandra La Peque Dalia Todos los que faltaron Puro Changuitas Club Dice para Twinkie Valecro El famoso títere Travieso Cachorro Güero Dice Venga para Manuelito Gordis El padrino Dice para Juguetón El negro Raffi Puro Changuitos Dice Changuitos por aquí Changuitos por allá David Monge Dice los perros Están ladrando El señal de que vamos avanzando Que sonen Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era México y Nueva York Imparable Morales Ioni Alvin Scrappy Kevin Centavito J Ortega David Vázquez Nani Mister Panda Vandalma Chivito Rafael Saliz Jorri Pura nueva era Chivito Chivito Pura nueva era ¿Qué? ¿Qué? Que pinche gorrita Tan chingona Sí, señor Damas y caballeros Hasta aquí nada más Estamos apenas dando inicio Estamos iniciando labores Para toda la banda Que bueno pues hoy Nos acompaña Y vemos caras conocidas para todas las changuitas